El accidente científico que cambió el cuidado a entidad de Cicatricure evolucionó. ¿Lo comprobamos? La fórmula se mejoró con una concentración 10 veces más poderosa. Restaura los daños de la piel causados por la edad. Y su ingrediente innovador mejora la apariencia de la piel de casi 2 años en 2 meses. ¿De verdad? Sí. Pruébalo. La nueva Cicatricure antiarrugas desafía visiblemente la edad de tu piel. Acepto el desafío. ¡Gracias!